muy bien bienvenidos a un nuevo episodio de la mirada crítica mi nombre es fabián fernández y esto es la manzana mordida y hoy más crítica que nunca porque vamos a analizar si la calidad de apple ha decaído o a mi opinión y esto es totalmente debatible y por eso les voy a enviar toda esta información para que la devuelvan en formato de comentarios y podamos analizar y luego el episodio que viene la veremos juntos pero yo estoy convencido que la gente no es honesta con apple tiene una doble vara y quiero demostrarse los con hechos y con datos concretos sobre la realidad de mercado pero primero vamos a parametrizar todas las fallas potenciales que se dieron en este último tiempo a muy corto plazo para atrás comencemos con el lanzamiento del iphone 12 cuando presentaban el iphone 12 yo en mi canal en idear blog hacía un vídeo sobre que el agregado más interesante y que ninguna filtración había mostrado fueron los 10 bits y el dolby vision en lo que representa las cámaras la cantidad discomunal de información que habían agregado sin embargo en mi opinión y sacaba ese vídeo oportunamente al 99% de los usuarios no sólo no les afectaba no los mejoraba sino que además les empeoraba la calidad de grabación dado que apple todavía no había presentado un soporte completo de simulación de 10 bits para unidades que no tenían paneles con soporte 10 bits porque claro ese poder de procesamiento cuando hablamos de tanta información colorimétrica jugaba en contra del producto y vos grabas vídeos y lucían quemados saturados se veían mal la reflexión lógica era cómo estoy grabando con mayor calidad y se ve peor que antes correcto porque el esquema de color no se ajustaba a la información que estaba reproduciendo tu teléfono dado que tu panel es de 8 bits y para poder trabajar en 10 bits todas las etapas deben ser 10 bits es decir la captura el procesamiento pero fundamentalmente la reproducción apple lo sabía y lo supo todo el tiempo y no todos los paneles tienen soporte 10 bits por lo tanto tuvo que sacar un upgrade en las primeras versiones una vez que salió el iphone 12 para todo su ecosistema para que soportara físicamente 10 bits en donde estaba disponible y soportará por simulación ajustando los esquemas de color para paneles que soportarán 8 bits ese tipo de lanzamientos apurados y desprolijos demuestran que o la marca está pensando que no era como era antes que cuando salían con un producto ya cerraban los stores y estaban disponibles para la compra inmediata y un montón de protección de la información antes se filtraba mucha menos información probablemente porque había menos internet y menos conectividad pero las primeras presentaciones de jobs eran sólo especulaciones no había información real de leakers de rumores tan fuertes ahora cada vez hay menos sorpresa y muchos lo están viendo como una decadencia en la evolución tecnológica de cada uno de los altos de apple oportunamente presentaron sus auriculares y se presentó una descomunal controversia por el índice de humedad interna que se genera cuando los usas durante mucho tiempo lo cual es esperable yo vi varios documentales en los cuales descartaban el análisis de poner aluminio internamente porque el aluminio tiende a condensar humedad con mayor facilidad que otros materiales por eso la aproximación de sony va a poner tela internamente no es porque son menos prolijos o porque no les importa la calidad de su producto sino porque lo probaron entonces la reflexión que se hacen todos muchos de los que yo conozco que me lo dicen habitualmente es que pasa apple no está probando sus productos basados en esa línea argumental y en que muchos dicen de la decadencia de la empresa hablan de que por ejemplo la descomunal controversia del marcapasos y del defibrilador en interferencia del iphone 12 con el índice de magnetismo que tiene el magsafe con respecto a la posibilidad de intervenir e interferir productos de ajuste cardíaco que han sido implantados quirúrgicamente qué pasa no lo probaron lo mismo pasó cuando se presentó hace apenas 20 días el terrible va con los protectores de pantalla y la muerte de las sesiones que había que apagar cerrar la tapa volverla abrir entonces esto va como generando una bola de nieve en la que aparentemente apple está cada vez más descuidado con sus productos sin embargo si vos sos de los que me ponen ahí vos sos hater de apple o vos sos anti fan o sos fanboy o qué onda conmigo te digo la verdad para tu sorpresa yo estoy más del lado de los fanboys de apple todos los productos que uso son de apple pero me gusta tener una profundidad en la lectura de cada una de las cosas y me gusta que la compartamos no tenemos por qué estar de acuerdo pero te voy a seguir dando algunos ejemplos en situaciones en las que se analiza la empresa de una manera absolutamente estricta con un montón de parámetros que no necesariamente sean correctos si bien los fallos están y las situaciones a las que hacen referencia son reales la vara con la que se mide apple no es la misma con la que se mide a otras empresas mira este ejemplo entre 2018 2019 apple tuvo que hacer un recall o sea volver a pedir las macbook de 15 pulgadas que tuvieron una falla en la batería 450 mil unidades tuvieron que recuperar esto es algo recontra habitual desde autos hasta computadoras el hacer un recovery es decir traer productos antes de que fallen para evitar juicios o sea no es que son súper gauchitos y lo hacen de buena onda para ayudarte a vos si no lo hacen porque la industria del juicio le sale más caro y tranquilo sobre la industria del juicio es con lo que voy a cerrar porque yo considero que todo el mundo está haciendo absolutamente injusto y hasta te diría me sentiría conforme diciendo que son hipócritas analizando de una manera tan absolutista apple ahora lo vamos a analizar pero sigamos con este razonamiento presentaron la actualización 14.3 de ios y tuvieron que salir desesperados a decir actualizar a 14.4 independiente de las funciones que agregaron que están buenísimas tuvieron que cerrar unos problemas de seguridad terribles qué onda dejaron abiertas las cosas dejaron abiertos todos los de bug internos y encima los documentaron tuvieron que salir hasta en la página oficial agregar documentos de prensa y decir que era casi obligatorio pero estas cosas son habituales en todas las marcas de hecho solamente entre 2018 y 2019 android tuvo más de 300 problemas sobre exactamente la misma problemática entonces ahí empieza el balance en el que analizan una marca independiente de los grandes beneficios sino marcando los problemas y haciendo siempre hincapié en que es una marca cara correcto es una marca cara estamos de acuerdo de hecho es más cara del valor real que tiene cuando vos compras las cosas pero si bien por ejemplo los cascos auriculares los airpod max tienen algunos detalles ahora parecieron de que si te transpiras mucho más cuando no tenés cabello así que a mí me complicaría un montón el net que está en la parte de arriba se marca y no se puede después limpiar o que hay aparentemente eso es un problema que sumado con la vaporización que se da interna puede generar dos dificultades grandes sin embargo en contrapartida son los únicos cascos auriculares o bocinas que tienen la parte acolchada que se despega magnéticamente que la podés cambiar entonces todo el mundo me dice si vos viste lo que valen 59 dólares el reemplazo es carísimo sin embargo seguramente van a salir agregados de terceras partes pero yo tengo unos sony unos 1000 m4 y sin embargo no se pueden cambiar o sea una vez que se rompe o se aja el cuero se empieza a ver desgastado que hago cambio todos los auriculares o sea van entendiendo el balance las cosas no son tan lineales el 10 de agosto del 2020 se presentó la controversia por las pantallas de los iphones y tuvieron que hacer recuperación tuvieron que salir tuvieron que explicar estas cosas se van dando y ahora quiero llegar al punto terrible de lo que está hablando todo el mundo veo mensajes veo comentarios de muchos canales de youtube que para mí son abiertamente hipócritas así que vamos a hacer un ejercicio juntos a partir de este momento viene un contrato los dos vamos a opinar ustedes por su lado y yo desde mi lado con absoluta honestidad y vamos a hacer un análisis separando la fantasía y la magia porque me gustaría que mi teléfono durara por siempre que nunca se gastará la batería que no tenga pérdida que si se cae nunca se rompa sin embargo dejemos de lado la magia y apuntemos estrictamente a un razonamiento de tecnología aplicada el 7 de febrero del 2020 apple pierde el juicio por esta famosa controversia grande de el ralentizamiento de los iphones los slow iphone que los ponen en un modo de mayor lentitud si el teléfono es muy viejo entonces la gente empezó a decir y este es el comentario que veo en toda la web seguramente es el comentario que vos viste y seguramente es un comentario que debiste haber hecho si sos hater de apple o incluso si sos usuario de apple apple está poniendo más lentos los teléfonos porque quiere que compres la última unidad si vos ves el entorno gráfico de ios en las actualizaciones de los últimos cuatro años por ejemplo te das cuenta que el entorno de requerimiento de demanda gráfica ha crecido muchísimo fundamentalmente con el agregado de widgets de app clips y de un montón de rutinas que hacen que sea mucho más demandante en múltiples aspectos ese uso entonces no podemos comparar un teléfono de hace seis años para atrás con un teléfono actual que tiene una tecnología superior y un manejo del consumo totalmente diferente entonces apple y acá es donde yo considero que apple comete un error terrible decide tomar acciones para mantener una mayor vida útil porque hablando de coyuntura absoluta la última versión la 14.4 empieza a poder ser instalada desde el iphone 6s me escuchaste bien desde el iphone 6s ahora vos me vas a decir y si tenía un iphone 6 hace pocos días muy pocos días semana apenas salía una actualización específica para proteger y para seguridad de unidades aún más viejas entonces la última y más moderna versión de ios gratuitamente se puede instalar en un teléfono incluso el parche 14.4 en un teléfono iphone 6s te acordás cuando se lanzó no te preocupes yo te lo digo el iphone 6s salió el 14 de noviembre de 2016 este año se van a cumplir cinco años y ese está actualizado a la última versión cinco años todos los teléfonos más importante lo que se llaman flagship de las mejores marcas que salieron ese mismo año son el galaxy note 7 el moto zeta el one plus 3 la sony xperia x todos esos teléfonos se quedaron atrapados en android 6 5 androids atrasados tuvieron algunos por ejemplo un par de actualizaciones de seguridad y muy pocas unidades pasaron al android siguiente android 6s la tasa de actualización de un flagship es decir del teléfono más caro de todas las compañías nunca alcanza dos actualizaciones de android nunca alcanza dos actualizaciones de android y si pasa dos actualizaciones es porque salió defective by design es decir que cuando vos lo compraste y recién lo abriste de la caja ya tenía un android que estaba dos versiones atrasado por ejemplo ahora estamos en android 11 hubiera salido con android 10 entonces te lo actualizan a 11 y a veces tendrás suerte que te lo pasen a 12 pero la tasa de mantenimiento de apple yo no la vi en ninguna otra marca espero que me lo pongan en los comentarios si no es así entonces apple encontró la manera de ante la pérdida del rendimiento de tu batería por los 5 o 6 años que tiene y dado que no son fácilmente reemplazables segundo problema que si le veo de conflicto a apple en ese tema específico ralentizaba los teléfonos para que te dure más y para que tenga un comportamiento lo más similar que puede soportar un hardware de hace 5 años con un hardware de actualidad con un sistema operativo de teléfono de actualidad pero eso no era configurable por el usuario esa es mi única objeción a ver yo estoy de acuerdo con los slow iphone o sea me estás dando la última actualización podría también decidir no actualizar el teléfono lo que falta a veces es la comunicación y la documentación entre el fabricante y el usuario y que me dé a mí la opción del opt-out o opt-in supongamos que yo quiero usar mi teléfono a máxima velocidad posible que permita el hardware que está creado oportunamente hace 5 años con un sistema operativo de este año entonces la batería me va a durar hasta las 2 de la tarde bueno es problema mío yo lo decidí o sea si me quedo sin batería puedo ir a reemplazar la batería o simplemente lo vuelvo a enchufar y a recargar el teléfono a mediodía me dura mediodía para mí lo único objetable es que los usuarios no pudieron definir y considero que siempre a apple a lo largo de su historia se la mide con un estándar diferente y el ejemplo más grande es que veo toda la controversia que hay con apple en este momento sobre los teléfonos lentos y los comentarios absolutistas que hacen personas que se compraron un teléfono del año pasado y tiene un android de hace dos años y ninguna posibilidad de comprar y yo tengo un iphone 6s como por ejemplo muchos usuarios que tiene la última actualización y tiene casi 5 años de haberlo comprado y eso demuestra que no estamos utilizando el mismo estándar porque la gente no se queja de lo mismo a samsung a motorola a huawei a xiaomi simplemente no lo hacen se lo hacen a apple con respecto a fallas de software o sea microsoft acaba de sacar una actualización en windows 10 que destruía y corrompía todo tu sistema de archivos o sea abriendo un subdirectorio el mtfs no quedaba ningún archivo disponible y si vos miras los tren de redes a ese detalle lo menciona muy subjetivamente que te borra toda la información ahora si apple te pone el iphone lento es gravísimo así que espero que me pongas en los comentarios que opinas con respecto a esta controversia y si de verdad todo el mundo tiene un doble estándar para analizar a la compañía de la manzanita vamos a ver si vamos generando este vínculo juntos en otra mirada crítica yo soy fabián fernández y prometo que voy a hacer una lista con todas las cosas que voy a hacer periódicamente para que no se me olviden o sea prometo hacer la lista para tenerlo siempre presente así que no me falle nos vemos el próximo episodio de la mirada crítica en la manzana mordida un saludo